Música Señores, mucha gente se pregunta sobre lo que ocurrió en San Cristóbal. Esta mañana tuve la oportunidad con el equipo nuestro de entrevistar al ministro de Industria y Comercio. Él ha descartado, por ejemplo, que hubiese un sitio que tuviese un almacén de un depósito de combustibles que alguna gente busca. Hay muchas palabras. Pero quiero decir que el informe que suministró el cuerpo de bomberos está sustentado en el informe de la policía, el informe de J2, el informe de la unidad especializada en estos asuntos explosivos y demás del Ministerio de Defensa. O sea, que muchas entidades se han sumado para verificar lo que pasó en San Cristóbal. Yo compartí las medidas de coerción, ese documento mediante el cual se está sometiendo a la justicia por homicidio involuntario a una familia, a los que son responsables de una recicladora de plástico. Ese es el informe. Aquí están las medidas de coerción y eso se va a decidir hoy. Pero a mí me extraña la ausencia de gente responsable de verificar lo que pasó ahí. Ahí está. Este es el documento de solicitud de medidas de coerción mediante la cual la Fiscalía de San Cristóbal está pidiendo medidas contra Eduardo Armando Vidal Carrido. O Vidal, que es el responsable del alquiler de ese local. Ese es un local del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene la propiedad desde el año 1955. Le habían pedido tres o cuatro ocasiones que abandonaran el sitio, que desalojaran. Después Maribel Sandoval Almanzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y la entidad, digamos, empresarial, que es Vidal. Entonces, la verdad es, miren, aquí ocurrió una tragedia. Alguien me preguntó esta mañana que por qué Poliplas no lo sometieron tampoco. O sea, en el caso de Poliplas, que fue una explosión aquí en Santo Domingo. Bueno, primero el otro ministerio público y luego hay que ver el criterio. Pero en este caso, yo siempre pienso en las personas que estuvieron ahí antes. Yo tengo el informe que se rindió en el mes de marzo. Esta semana le voy a estar tratando más detenidamente los detalles de técnicos, de la investigación y demás. Y tenemos acceso a una importante documentación que creo que vale la pena para San Cristóbal. Pero hoy quiero, con las imágenes y he compartido algunas fotografías, le voy a leer 15 nombres de 15 personas cuyos cuerpos han sido identificados y han sido entregados. Comienzo la lista de quienes ya las familias los han recibido. Carlixto Fidel Jiménez, identificado y entregado. Cheimbiscaíno Sierra, identificado su cadáver y entregado. Jorgelina Encarnación Ravelo. Stacy Pinales Ferrer. Klaza Fathar. Este es el menor de edad que es de origen palestino. Jessica María Brito. Santo Manuel de Jesús. Delfín García Familia. Estas son personas cuyos cadáveres fueron identificados. Quiero ponerle nombre. Ana Iris Cruzeta Enríquez. Karina Heredia Pérez. Francis Julián Mateo Encarnación. Reyes Santo Abad. Faustino Nibar Doñé. Griselda María Félix. Y Andrés Benzán Balzen. Estos han sido identificados, los 15 cuerpos y entregados. Tenemos algunas fotografías que acompañan este informe. Ahí tienen ustedes. Sigan con los siguientes. Vamos. Las víctimas de la explosión en San Cristóbal. Que tienen rostro, que son personas que tenían sueños, que tenían vida. Le estoy compartiendo esto y después le voy a poner todos los nombres de todos los afectados, de cada persona. Vamos a hablar con cada familia de estas personas para contar en la medida de lo posible sus vidas y lo que esto ha implicado. Ahí tienen ustedes los datos. Los datos son los rostros de la tragedia de San Cristóbal. Y voy con otros nombres de las personas que se le ha tomado muestras a los que se creen son sus cuerpos y que están pendientes de confirmación. Tenemos Emil Manuel Figuereo Báez, José Vicente Dicen Rivera, muestra tomada, Milka Maribel Benzán Figueroa, muestra tomada. Se la toman a parientes para hacer pruebas de ADN en los restos que tienen las autoridades. Rogelio Aristides Benzán, Brenda Darío Toledo Benzán, Mariela Rosario Nuba, Juan Mateo Casilla, Tico Manuel Cruz, Rafael Solano Mateo, Ana Ayelín Nibar Tineo, Julio Agustín Vitini Cuevas, Ángel Luis Uribe Méndez, Héctor Ramón Cuello Ramírez, Dionisio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda, Paulette Brea Solís, Luz Esther Mateo, Eridania Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Aquino Gavino, Reina Heredia Mercedes y Víctor Manuel de Hernández Pérez, 37 suman 15 identificados y todos estos ya tienen las muestras tomadas. Quiere decir que patología forense tiene los detalles. Voy a leerles algunos. También tenemos quienes perdieron vehículos, quienes perdieron carro, que eso es lo de menos, digamos, los datos de cada propietario, los datos de cada tienda y de cada pérdida que se produjo en esta explosión en San Cristóbal. Los vehículos no identificados. Hay cinco vehículos cuyos dueños no aparecen. Y tenemos datos sobre lo que había. Aquí están las personas inicialmente reportadas por sus familiares como desaparecidas. Rosa Iris Cruzeta, Edena Jallo Arriba, decía los nombres ahorita, no decía el lugar. Ana Elini Bartineo, 47 años, de Los Cacaítos, en la carretera a la Toma de San Cristóbal. Héctor Ramón Cuello Ramírez, 58 años, residente en la calle General Lejera, en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Agustín Vitini Cuevas, 56 años, residente en el barrio San Isidro, en la fortaleza de San Cristóbal. Santo Manuel de Jesús, 58 años, residente en el barrio Nuevo de Madre Vieja Norte, San Cristóbal. Eridania Jorge Alcántara, 38 años, residente en la urbanización José Francisco Peña Gómez I, Sabana de Toro, de San Cristóbal. Paulette Brea Brito, solo 7 años de edad. Ángel Luis Uribe Méndez, 39 años de edad. Luz Mateo, 40 años de edad, residente en la calle Principal, número 33, de Loma de los Fructuosos, en Atillo, de San Cristóbal. Karina Heredia Pérez, 29 años de edad, residente en el barrio La Coquera, desaparecida también. Jessica Brito, 23 años, de Madre Vieja Norte, San Cristóbal, denunciada también como desaparecida. Reyes Soto Abad, tenía 31 años, Madre Vieja Norte, San Cristóbal, denunciado por desaparecido por su suegra. Rafael Solano Mateo, 61 años, residente en la calle Bernardo Alíez, número 14, de Lavapiés, en San Cristóbal, denunciado por su yerno. Víctor Manuel Hernández Pérez, tenía 30 años de edad, un estilista dedicado a la peluquería, residente en la calle Temístocles, del sector Canastica, en San Cristóbal. Alfonso Cuevas Cuevas, tenía 60 años, residente en la calle Bernardo Alíez, de Lavapiés, de San Cristóbal. José Vicente Dicen, 58 años, herrero de profesión, residente en la calle Salcedo, sector La Marina, en la ciudad de San Cristóbal. Juan Mateo Casillas, 56 años, empleado de la Casa Toledo, residente en la calle Estebanía Borinque, número 1, Atillo, San Cristóbal, denunciado como desaparecido. Mariela Rosario Nova, tenía 23 años, empleada en Casa Toledo, residente en la calle Los Novas, del pueblecito de Cambita, San Cristóbal. Adolescente Tico Manuel Ortega, 17 años, residente en La Guama, de Cambita, San Cristóbal, denunciado como desaparecido por su padre. Delfín García Familia, de 47 años, residente en Cañada Onda, Lavapiés, de San Cristóbal, denunciado como desaparecido por su cuñada. Reina Heredia Mercedes, residente en la calle Las Mercedes, de Los Cartones, de Atillo, San Cristóbal, denunciada como desaparecida por su sobrino. Dionisio Guzmán Perdomo, 38 años, residente en la calle Principal Comunidad La Loma de Najayo, en medio, denunciado como desaparecido por su primo, Bernardo Valera. Gavino Aquino, de 60 años, residente en Najayo, en medio, San Cristóbal. Su esposa fue y lo denunció. Emil Manuel Figueroa Báez, Elías, 56 años, residente en la calle Ana Josefa de Luna, número 34, de Pueblo Nuevo, de San Cristóbal. Su amigo José Miguel Martínez hizo la denuncia. Irma Isabel Dipré Miranda, 37 años, residente en la calle Primera, Najayo Arriba, San Cristóbal. Denunció la desaparición su padre. Francis Julián Mateo, encarnación, 19 años, empleado de la veterinaria La Esperanza, residente en San Cristóbal. Y su empleador denunció que desapareció ese día. Rogelio Aristides Benzán, 75 años, residente en la Avenida Libertad, en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Lo denunció como desaparecido su hermano, Martín Álvarez Benzán. He leído los nombres de los desaparecidos, los nombres de los que han sido identificados y los nombres de aquellos que se tomaron muestras en el Instituto Nacional de Ciencia Forense. Es un modo de honrar la vida de tanta gente que resultó afectada. Al final, 37 personas, entre las que se cuenta que se hicieron pruebas de ADN. Son 37 familias. 15 de ellas ya recibieron los cuerpos de sus parientes y esos están plenamente identificados. Aquí tenemos sus nombres. Mañana les doy otros datos, pero quisimos decir cada nombre de cada víctima para honrar esas vidas que quizás con medidas preventivas adecuadas esto no debió pasar. Porque también tengo el informe que se hizo en el mes de marzo. Era claro ese informe cuando hubo un conato de incendio en el lugar que ellos dicen que está el gran cráter identificado como el epicentro de la explosión que sacudió San Cristóbal. Hacemos esta pausa y regresamos de una vez y mañana les tengo más datos.